2 Hola a todos, sean bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo vamos a hablar sobre el código del trabajo y hoy día vamos a tratar sobre el título preliminar Alexa volumen 1 vamos a estar hablando sobre el título preliminar del código del trabajo para que se vayan uniendo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el código del trabajo es un código que va a establecer no solamente las relaciones que van a existir dentro de una orden de trabajo dentro de lo que puede llamarse una relación laboral entonces el código del trabajo va a establecer las normas mínimas normas mínimas dentro de las personas que se catalogan como trabajadores dependientes así que para todas las personas que estén viendo este live pueden ir dejando preguntas en relación a algún evento que hayan tenido ustedes en el trabajo y que consideren que ha sido arbitrario, ilegal y en que se sientan vulnerados lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el código del trabajo tiene un título preliminar y el título preliminar se compone de seis artículos estos seis artículos son artículos base artículos que van a sentar no solamente los principios generales del código en los que se van a enmarcar el código del trabajo sino que también van a dar algunas definiciones de lo que serían situaciones laborales entonces el artículo primero del código del trabajo lo que nos dice es que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se van a regular precisamente por el código del trabajo y por sus leyes complementarias eso es lo primero que nos dice el primer artículo del código del trabajo volvemos a repetir las relaciones laborales del código del trabajo lo que regula es entre empleadores y los trabajadores ya se regulan por el código del trabajo y por sus leyes complementarias estas normas sin embargo dice el mismo artículo primero no se van a aplicar a los funcionarios de la administración del estado centralizada y descentralizada del congreso nacional y del poder judicial ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del estado o de aquellas en que éste tenga aportes participación o representación siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial entonces por oposición sabemos que las relaciones laborales tanto entre empleadores y los trabajadores se van a regular por el código el código del trabajo el que estamos leyendo ahora pero este código no se va a aplicar a las personas que sean funcionarios de la administración del estado ya tampoco a los del congreso nacional ni al poder judicial ni a ninguna empresa o institución que el estado tenga aportes ya esas personas no se rigen por el código del trabajo sino que se van a regir por leyes especiales y en lo que no esté regulado en su ley especial en subsidio el código del trabajo podría eventualmente aplicar con todo dice el inciso 3 del artículo primero del código del trabajo que los trabajadores de las entidades señaladas que acabamos de decir en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos siempre que ellas no fueran contrarias a estos últimos los trabajos que presten servicios en los oficios de notarías archiveros o conservadores se van a regir también por las normas del código del trabajo eso es lo que dice el artículo primero del código del trabajo repetimos estamos leyendo el código del trabajo si usted tiene alguna consulta laboral o si ha tenido digamos alguna relación laboral defectuosa o que ha sido despedido justificadamente un despido improcedente o que considera usted que no debería haber sido así puede dejar sus preguntas también resolvemos ese tipo de dudas en cuanto al código del trabajo entonces el artículo 2 del código del trabajo nos dice que se reconoce la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a una labor lícita que elija las relaciones laborales deberán siempre fundarse en ese mismo sentido en un trato libre de violencia compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género lo que para efectos de este código implica no solamente la opción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo son contrarios a lo anterior es decir son contrarios precisamente a la dignidad de la persona y a la perspectiva de género las conductas siguientes y el artículo 2 del código del trabajo enumera ciertas conductas en letra el acoso sexual el acoso sexual laboral se entiende por tal el que una persona realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos porque él lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo entonces tenemos que eso es el acoso sexual dentro del trabajo repetimos el acoso sexual dentro del trabajo se entiende por el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien lo recibe y precisamente que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo ahora ¿cuál es el acoso laboral? acabamos de decir cuál es el acoso sexual dentro del trabajo que una persona realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos porque él lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo si alguien ha recibido algún tipo de acoso sexual dentro del trabajo puede dejar ahí un mensaje y nosotros lo vamos a ayudar en ese sentido somos un estudio jurídico que se especializa precisamente en materias laborales y acabamos de definir lo que es un acoso sexual dentro de la relación laboral ahora el acoso laboral ¿qué es el acoso laboral? el artículo segundo del código del trabajo en su letra B nos dice que el acoso laboral se entiende por toda conducta que constituya una agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo maltrato o humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo entonces ahí tenemos lo que es el acoso laboral si alguien ha estado sufriendo acoso laboral no hay problema puede dejarnos sus comentarios puede dejar enviar también ahí algún mensaje al privado repetimos qué es lo que se entiende por acoso laboral el acoso laboral según el código del trabajo en el artículo 2 letra b se entiende por toda conducta que constituye una agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores compañeros que tengamos en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo maltrato o humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo eso sería el acoso laboral para que lo vayan ahí anotando si usted tiene una conducta o está digamos manifestando una conducta como esta le digo de inmediato que es un acoso laboral o si usted está siendo afectado por una conducta de igual manera puede denunciarlo en la inspección del trabajo o contactarse directamente con nosotros y revisar si la situación amerita un acoso laboral ahora que se va a entender por violencia en el trabajo la violencia en el trabajo puede ser ejercida según los términos del artículo 2 del código del trabajo en su letra C por terceros ajenos a la relación laboral entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a los trabajadores y a los trabajadoras también con ocasión de la prestación de servicios por parte de los clientes proveedores o usuarios entre otros entonces la violencia está proscrita dentro del trabajo ya sea como en su manifestación sexual como el acoso sexual en su manifestación como el acoso laboral cualquier trato degradante humillatorio por parte del empleador o por parte de algún compañero de trabajo y también la violencia en el trabajo ejercida por terceros ¿no es cierto? y estos terceros van a ser comúnmente personas ¿no es cierto? en este caso clientes proveedores usuarios ¿no es cierto? y que son conductas que afectan en este caso a las trabajadoras o a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de ellos hacia los clientes ya si usted ha ejercido algún tipo de violencia en el trabajo ya sea hacia un trabajador o una trabajadora le comento que el código del trabajo protege precisamente dicha situación otorgando este derecho por el cual la violencia en el trabajo se define de esa manera ahora son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación obviamente que cualquier acto de discriminación que no tenga ningún fundamento va a ser contrario a los principios del derecho laboral ¿qué actos de discriminación podemos encontrar dentro de la relación laboral? los actos de discriminación básicamente son las distinciones exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza color sexo género maternidad lactancia materna amamantamiento edad estado civil sindicación religión opinión política nacionalidad ascendencia nacional situación socioeconómica idioma creencias participación en organizaciones gremiales orientación sexual identidad de género filiación apariencia personal enfermedad o discapacidad origen social o cualquier otro motivo son motivos de discriminación es decir repetimos el código del trabajo lo que hace es enumerar una serie de distinciones o exclusiones o preferencias que serían actos discriminatorios y que están establecidos precisamente en el artículo segundo ¿no es cierto? y que los acabamos de decir ¿no es cierto? ahora cualquier acto de este tipo de discriminación ya sea las que acabamos de mencionar la raza color sexo género maternidad entre otras el código numera una serie de situaciones dentro de las más importantes la apariencia personal ¿no es cierto? u también el tema que corresponda a la lactancia materna la maternidad la orientación sexual o la identidad de género tienen un origen discriminatorio ya tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o el trato en el empleo y la ocupación todas estas distinciones o exclusiones o preferencias basadas en calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán en todo caso discriminación hay que tener en cuenta que puede ¿no es cierto? haber distinciones exclusiones o preferencias basadas en una calificación especial que va a requerir también el empleador para un empleo determinado y que no van a ser consideradas discriminación ¿no es cierto? siempre y cuando no se base en alguna de las características que acabamos de mencionar que serían actos discriminatorios si alguna de estas preferencias por ejemplo sería la maternidad ¿no es cierto? que generalmente las mujeres las dejan sin empleo por tener digamos esta dificultad en sí que se considera por los empleadores de mala manera como la maternidad por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones del código del trabajo son actos de discriminación las ofertas ¿no es cierto? de trabajo efectuadas por un empleador directamente o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como requisito para postular a ella cualesquiera de las condiciones referidas en el inciso cuarto que son las que acabamos de leer ningún empleador vamos a tener en cuenta que va a poder condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico financiero bancario comercial es decir que ningún empleador repetimos puede condicionar el contrato del trabajo a que una persona no tenga alguna obligación de carácter económico financiero bancario comercial que conforma la ley puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales tampoco el empleador puede exigir para dicho fin declaración incertificado alguno a un postulante que se encuentre en algún trabajo en virtud de la contratación se exceptúan de esta norma solamente los trabajadores que tengan poder para representar al empleador tales como gerentes subgerentes agentes o apoderados siempre que en todos estos casos estén dotados a lo menos de facultades generales de administración y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación administración o custodia de fondo de valores de cualquier naturaleza ahora la ley 21.258 realizó unas modificaciones también al código del trabajo en su artículo 2 e incluyó de igual forma que ningún empleador podrá condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora su permanencia o renovación de contrato o la promoción o movilidad de su empleo al hecho de no padecer o no haber padecido cáncer ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno lo que creemos que está totalmente acorde porque la promoción o movilidad o la contratación o renovación o permanencia no puede estar ¿no es cierto? exigida si ha padecido o padece cáncer una persona de igual forma lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto de este artículo y las obligaciones de que ellos emanan para los empleadores se entienden incorporadas en los contratos de trabajo que se celebra es decir todos estos artículos que acabamos de leer por la ley 200005 se encuentran incorporados inmediatamente al contrato del trabajo que celebren en este caso las trabajadoras o los trabajadores todos estos derechos que acabamos de nombrar las discriminaciones arbitrarias que se hacen en el trabajo el acoso sexual el acoso laboral la violencia por parte de los clientes hacia los trabajadores corresponde al estado amparar ¿no es cierto? al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y a velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de servicios y se hace generalmente por la infección del trabajo con eso hemos leído lo que es el artículo segundo del código del trabajo donde nos encontramos como definiciones como acoso sexual ¿no es cierto? acoso laboral y violencia ejercida dentro de la prestación de servicios de un trabajo el artículo tercero del código del trabajo nos va a definir ciertas situaciones también importantes para todos los efectos legales y vamos a entender primero que ¿qué es un empleador? el empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo por su parte el artículo tercero en su letra B define lo que es trabajador y nos dice que trabajador es toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo estas son las dos características más importantes del que hacen nacer una relación laboral el que una preste servicios personales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo que por lo demás es un contrato consensual por su parte también el código del trabajo define lo que sería el trabajador independiente que es diferente al trabajador dependiente ¿por qué? porque el trabajador independiente en el artículo 3 en la letra C nos dice que es aquel que en el ejercicio de la actividad de que se trate no depende del empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia es decir que en ese sentido el código del trabajo en el artículo 3 en la letra C define inmediatamente lo que es trabajador independiente el empleador obviamente se va a considerar trabajador independiente para los efectos previsionales es decir el empleador se considera inmediatamente un trabajador independiente para los efectos previsionales es decir él tiene que pagar ¿no es cierto? su previsión social para los efectos de la legislación laboral y de la seguridad social se entiende por empresa también lo define el artículo 3 del código del trabajo toda organización de medios personales materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos sociales culturales o benéficos dotadas de una individualidad legal determinada también la ley 20.760 publicada el 9 de julio del 2014 modifica el código del trabajo porque se producían ciertas situaciones ¿no es cierto? en que dos o más empresas no eran consideradas como del mismo empleador siendo que tenían una dirección laboral común o concurrían respecto de ellas tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos servicios que elaboran o prestaban precisamente el artículo único de la 20.760 incluye esto en el código del trabajo y nos dice que dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales previsionales cuando tengan una dirección laboral común y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten o la existencia entre ellas de un controlador común la mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en lo que acabamos de decir ¿no es cierto? solo la participación en la propiedad de las empresas no va a configurar ¿no es cierto? esta controlador común entre dos o más empresas que son complementarias o que tienen una dirección laboral común las empresas que cumplan lo dispuesto en el inciso cuarto van a ser obviamente solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales semanadas de la ley de los contratos individuales o de los instrumentos colectivos la ley 21.394 en su artículo quinto número 1 publicada el 30 de noviembre del 2021 introduce unas modificaciones al código del trabajo en tal sentido nos dice que todas las cuestiones suscitadas por la aplicación de todas las normas que acabamos de hablar de los incisos anteriores se sustancian ante el juez del trabajo conforme al párrafo 3 del capítulo segundo del título primero del libro quinto este código quien para resolver un asunto podrá solicitar informe a la dirección del trabajo o de otros órganos de la administración del estado la que procederá siempre a petición del trabajador el ejercicio de las acciones judiciales derivadas precisamente de la aplicación del inciso cuarto es decir de esta controlador común de dos empresas que tienen la misma dirección así como la aplicación de la sentencia definitiva deberán además considerar lo dispuesto en el artículo 507 del código mismo ahora las trabajadoras y de todas o los trabajadores de todas las empresas consideradas como con un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos ya que los agrupen o mantener sus organizaciones existentes podrán así mismo negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas como un solo empleador o bien con cada una de ellas los sindicatos interempresas que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas que hayan sido declaradas como un solo empleador podrán también presentar proyectos de contrato colectivo siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos en todos estos casos la presentación y la tramitación de los proyectos de contrato colectivo se van a regir por las normas establecidas en el título cuarto del libro cuarto de este código eso sería lo que se marca en el artículo tercero del código del trabajo el artículo cuarto del código del trabajo nos señala lo siguiente una de las normas más importantes también del artículo cuarto es que señala que para los efectos previstos en el código en general se va a presumir de derecho una presunción de derecho es decir que no tiene digamos derecho a prueba la persona para desvirtuar esta presunción que va a representar al empleador y que en tal carácter obliga a este con los trabajadores el gerente el administrador el capitán de barco y en general la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica las modificaciones totales o parciales relativas al dominio posesión o mera tenencia de la empresa no van a alterar los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de su contrato individual o de los instrumentos colectivos de trabajo y mantendrán su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores de igual forma en el caso de los trabajadores mencionados en el inciso final del artículo primero no se van a alterar los derechos y obligaciones emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo en el caso de cambio de titularidad en la respectiva notaría archivo y conservador del dominio de la empresa ¿no es cierto? ahora el artículo quinto nos va a decir del código del trabajo que el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador tiene como límite siempre las garantías constitucionales de los trabajadores en especial cuando pudieran ¿no es cierto? afectar la intimidad la vida privada y la honra de estos que son normas súper súper importantes dentro del ejercicio laboral los derechos asimismo establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el código del trabajo los contratos individuales y los instrumentos colectivos del trabajo podrán ser modificados por mutuo consentimiento de ahí el carácter consensual de los contratos en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente finalmente el artículo 6 del título preliminar del código del trabajo y el último artículo que vamos a leer en este live corresponde a que el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo el contrato individual cuando se celebra entre un empleador y un trabajador y el contrato de trabajo puede ser colectivo ¿no es cierto? el celebrado por una o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente o con unos y otros con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado eso es el título preliminar del código del trabajo un título muy muy importante como podemos ver hay muchas definiciones de uso común de las leyes laborales que se van a ir viendo más adelante vamos a guardar este live y lo vamos a publicar dentro de los vídeos que tenemos para que puedan ver las definiciones que acabamos de decir en este live como acoso laboral acoso sexual violencia en el trabajo actos discriminatorios que son la esencia ¿no es cierto? del código del trabajo y también el límite a los empleadores en cuanto a las garantías constitucionales establecidas sobre todo lo que corresponde a la intimidad ¿no es cierto? de los trabajadores lo que corresponde también a todo lo que tenga que ver ¿no es cierto? con cuestiones de la esfera íntima de los mismos en cuanto a la aplicación de las posibles facultades del empleador en la vida de sus trabajadores en el siguiente live vamos a revisar lo que es el libro primero del código del trabajo que va a contener el contrato individual de trabajo y de la capacitación laboral y de la y de la que va a todo lo que va a